Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy quiero darles mis comentarios sobre los primeros 10.000 kilómetros de la BMW F850GS edición 40 años Bueno, perdón, no cochina, pero estamos de viaje y bueno, pues cumplimos los 10.000 kilómetros en medio de la carretera Y bueno, ¿qué tal me ha parecido la moto? Excelentísima para viajar ¿Qué le he hecho desde que la compré? Básicamente nada, le compré los rectores para los puños Como no conseguí la base para el celular, me conseguí esta en el centro de la ciudad Me ha funcionado súper bien, ya me ha acompañado la mitad de los viajes Y pensaba que por lo blandita se iba a caer en algún momento, pero no me ha aguantado velocidades de hasta 160 y se ha portado súper bien No he comprado el top case, pero estoy amarrando mi maleta con una ranita La idea es este año poder comprarlo y de resto, bien Me tocó hacerle un cambio de líquido de frenos a los 3.000 kilómetros más o menos Y eso sí me parece súper extraño, pero ya de ahí hasta el momento no he tenido ningún problema Con lo demás la moto todo bien, me ha gustado el tema de poder nivelar acá al frente Aunque la verdad no es mucha la diferencia, sí ayuda a no golpear tanto contra el viento En cuanto a llantas, se han comportado súper bien, no he tenido ningún inconveniente El Quip Chip no ha funcionado súper bien, frenos todo excelente No he tenido ningún problema con la moto El tablero me ha parecido súper buenísimo El tema es que tengo un intercomunicador que no es compatible con la moto Entonces pues no he logrado como sacar todo el provecho de lo que puede ofrecer la pantalla TFT Suspensiones, también las he aprovechado Los modos de manejo, obviamente cuando estoy en carretera trato de llevarla en road Pero pues por lo general me gusta más tenerla en dinámica Qué más les cuento en cuanto al comportamiento del vehículo Pues así estamos, todo en orden La presión de la llanta es bueno, pues tengo que andarla un poquito para que me las muestre Pero no ha bajado, ya tenemos que llevarla a mantenimiento para que la vuelvan a calibrar Pero no me ha arrojado la alerta Lo único que me ha salido de alerta en este momento es la llave de mando Que ya está al 50% luego de los 10.000 kilómetros o 11 meses aproximadamente Las luces también me han parecido súper buenísimas He andado de noche y no he sentido la necesidad de tener las exploradoras Digamos que ahí sí siento que es más como un detallito Pero no son estrictamente necesarias Las barras también hay que comprarlas Y bueno, pues estas son mis primeras impresiones de los 10.000 kilómetros de la Furiosa